Música 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 Yo tengo el gollo de los primeros Yo tengo el gollo de los primeros Y por mi quisqueña me mataron Y por mi quisqueña me mataron Y otra parte de acá Aquí Y allá Música 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 ¡Gracias! 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 Pero no se siente el ánimo ¿Dónde está el aplauso para ese merengue? ¿Dónde está la bulla? Ahora sí, ahora sí muchachos Un placer ahí lo que pidieron ese tema El país dominicano Seguro que sí